San Lorenzo destrozó a Boca 4 a 0 por la Supercopa Este es el cuarto para el equipo de los Cuervos, Nico Blandi Aparece para vencer al portero Agustín Orión, no lo puede creer Arroa Barrena y lamento del arquero Zeneise No lo grita Blandi por su pasado en Boca El cuarto gol de San Lorenzo lo hizo Nico Blandi Gracias por ver el video